Y ahora con ustedes, Víctor Rodríguez. Más arriba cumbiaremos, que baila chola y compás. Chao, 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 cobayón. Abra arriba cumbiaremos, que baila chola y compás. Abra arriba cumbiaremos, que baila chola y compás. Todos me preguntan si tú sabes lo que siempre yo he sentido por ti ¿Qué será? Yo no sé, ¿qué será? Tengo una cosita que me sube y que me baja y que me dice ¿Qué será? Yo no sé, ¿qué será? Quiero tenerte muy cerca de mí para ser feliz Pero no sé, yo no sé, ¿qué será? Que me encomiendo y me alejo de ti Tengo una cosita que me sube y que me baja y que me dice ¿Qué será? Yo no sé, ¿qué será? ¡Anda! Yo no sé, ¿qué será? Cariño, dime qué será, ay qué será lo que me dice que va, que va ¿Qué será lo que me dice jaja? ¿Qué será lo que me dice jaja? Yo no sé, cariño, dime qué será, ay, qué será lo que me dice que va, que va. ¿Qué será lo que me dice jaja? ¿Qué será lo que me dice jaja? ¿Qué será, cosita linda? ¿Qué será, ay, qué será lo que me pone a gozar? ¿Qué será lo que me dice jaja? 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 ¿Qué será, cariño dime qué será, ay, qué será lo que me pone a bailar? ¿Qué será lo que me dice jaja? ¿Qué será lo que me dice jaja? Oh, yeah! ¿Qué será lo que me dice jaja? ¿Qué será lo que me dice jaja? ¿Qué será lo que me dice jaja? ¿Qué será lo que me dice jaja?